Tu acento En esas tardes de primavera Demasiado roja ser Mi alma triste se desespera En esas noches claras de luna Cuando estuvimos, cuando estuvimos Y en el año mil jamás pensamos Que la fortuna fuera más frágil Fuera más frágil que el panambí Tiernas palabras yo te decía Mucho más dulce que el Eirete Y a cada beso que te pedía Me contestabas con un tobe A veces sueño con tus caricias Pero imposible ya fue tú Si disfrutara de esas delicias Sería dichosa en Boralcú Tu acento tiene tanta ternura Como un doliente, como un doliente En Baracapú Feliz mi sueño Que con dulzura Tú me dijeras, tú me dijeras Yeroja yujú